familia, 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 ¿cómo están? ¿cómo están? Rubén Bastián desde aquí, gymsupplieschile.com y vamos, hoy les vamos a mostrar una rutina que pueden hacer para precalentar, ¿cierto? antes de su entrenamiento, ustedes pueden irse directamente al entrenamiento que les voy a enseñar hoy vamos, vamos, vamos lo primero que vamos a hacer equipo son con nuestra cuerda de saltos ¿cierto? vamos a hacer 100 repeticiones, ¿ok? suaves, 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 si se traban vamos, así, 100 cada 10 pueden ir variando, ¿ok? primero que todo, si se van trabando con la cuerda equipo, no hay ningún problema, ¿ok? entonces, marquen 100 saltos primero, vamos y seguimos segundo ejercicio así es mismo, vamos ¿ok? de estas vamos a hacer 50 repeticiones ¿ok? vamos a seguir, vamos a seguir y nos vamos con algo de piernas y glúteos este mismo ejercicio uno dos tres veinticinco repeticiones vamos con todo, vamos con todo el siguiente ejercicio que vamos a hacer entonces va a ser rodillas al pecho, ¿ok? 50 repeticiones así mismo dos tres cuatro cinco seis cincuenta repeticiones, ¿ok? y con eso vamos a terminar con el siguiente ejercicio si no tienes tu rueda abdominal ¿cierto? nosotros ya tenemos, vamos a hacer de 15 a 20 repeticiones y si no, va a ser una sesión de planchas ¿ok? de 15 a 20 segundos que sea muy cortito espero que les guste equipo si llegaron hasta esta parte del video les quiero comentar que pueden seguirnos directamente aquí abajo en los comentarios en nuestro Instagram en nuestro TikTok y en YouTube kinsupplystire.com equipo se les va a ir kinsupplystire.com equipo